y que a ver a dónde vamos a ir hoy mientras llega la hora pues aquí en el parque no porque no nos vamos a tomar un helado hace un frío que pega y tú quieres ir a tomar un helado para que no tienes frío pues quítate la cazadora ah 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 ¡Papá! ¡Ponete a grabar! ¡En serio! ¡Papá, tú me chupí! ¡Corte! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!